Ya tengo, tengo, tengo otra espada, yo tengo, tengo una espada Tengo una espada El Shinsen ya me pudo comprar el siguiente arma La, la, la metralladora Pero cúreme que tengo artísimos zombies Alguien que me ayude por favor Alguien que me ayude por favor Shinsen, Shinsen, ayúdame Estoy encendiendo Shinsen, ayúdame, Shinsen por favor, ayúdame Ayúdame, Shinsen, ayúdame Ayúdame, Shinsen, ayúdame Ayúdame, Shinsen, ayúdame, Shinsen, ayúdame, me siente cortisimo y no puede ser Ayúdame, tengo un montón de matar Ayúdame, yo también, tú no me traes aún Dice No puede ser, tenemos como 50 años Ayúdame, yo lo voy a disparar No, no, no la tengo, no la tengo, no la tengo No la voy a comprar, no la voy a comprar Ayúdame, tengo un poquito de vida, tengo poquitita vida Vámon, tranquilo, tranquilo, estoy sudando como loco Yo también Ayúdame, ya está, voy a comprar la chiquita arma Ya le voy a comprar, me faltan a mí tres balas Digo, tres, tres monedas Ayúdame, ya me la compré, ya me la compré Ayúdame, ayúdame, ayúdame Yo también los quiero comprar De acuerdo Lamentable Polut», genial Hombre, mi tríциro el tríor de los Incapi Al Chiquita Al Y Creo que Lamentable Poluto Es un nivel serio Es un nivel serio Es un nivel serio para todo el mundo ¿como estás? ¿para ayudarlo? ¡no! ¿como que se quiere? ¿como que se quiere? ¿como que se quiere? ¿se quiere? ¿se quiere? ¿se quiere? ... ... ... ... ... de la oportunidad ay ya te vi tengo un poquito si o que? aaaay no me veo yo cuanto ronde sobrevivido vivo? ya voy a como terronda sobrevivido vivo verdad? si algunas tio Osolid se compró una escopeta De verdad Esta, soy nivel 7 Dios, la madre de cocina que tengo Por el medio No me siento Ay, ya tengo toda esta gente atrás pegada La otra vez La otra vez Ven, no me lo chuta, Isi Ven, no me lo chuta, Isi Ahora que, para que se pongan el morate No me lo chuta Es nivel 9, ella Que nivel es esto No, yo tengo comida 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 Cúrame, cúrame por favor Yo quiero morir ¿Para que te lleve morir? Para que me salgan mis cosas Ya esta Voy a tener un cuchillaco Ay Están haciendo hermoso En esta zona ¿Dónde estas? Yo te voy a ayudar ¿Por el caminario o por el colombo? ¿Cuál te pasa? Te veo así ¡Vengo de frente! ¡Ataque, Nibu! Tiene que durar Si no, por ella se perdió toda en la ronda ¡Y... que mentira! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Como era pequeño! ¡Y... estoy cerquita de la victoria! ¡Mira, anda mirándose atrás! ¡Mira, así, Sen, así! ¡Mira hacia atrás y anda dando... ¡Mira, mira! ¡Mira, tira, tira! ¡Mira, tira, tira! ¡Muy con el cine, ¿no? ¡Muy con el cine, ¿no? ¡Muy con el cine ahora! ¡Mierda! ¡Mira, tira, tira! Hago de los criatellitos Ya esta aquí no tienes enro No tengo sitio, ya tengo Ahora anda si avanza lo pillo de cúpula Me gustaba mas la otra arma ¿Qué rato, tío? Tengo la escopeta ¿Qué tal? Bien, me ha hecho un sonido y de un golpe. ¡No, Dios mío! Le bajas altísimo el cuchillo. Me ha tenido todo eso. Déjame la parte de arriba. ¡Nos somos deliciosos y de un golpe de mi. ¡Que vayamos! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Vamos a ver con el animal. ¡Que vayamos con el animal! ¡Pues mi amigo! ¡Listo, Dios mío! ¡Sue el tiro, ch第一 doc! ¡Ya le queda a mí! ¡Ya está! ¡Lo he derrotado! ¡Señor! ¡Cúbreme! ¡Señ! ¡Te dije que me cubrieras! Cracks! Fue un gusto haber jugado con ustedes Este... para que ver Me pasé súper bien Este es un juego súper súper bonito Se lo recomiendo Se llaman Attack Zombies Attack Zombies Muchas gracias por acompañarnos Espero en este video No olviden comentarte, suscribirse Darle like, dejarme las recomendaciones Un saludo a nuestros amigos que siempre están pendientes Gracias por el apoyo y por todo Ya ven Cazan y pasen las verduras Y disfruten estos días de encierro Encierro sano por todo el país y por el mundo Nos vemos del día en lavarse las manos Y... ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? No, no podemos decir nada Adiós amigos Adiós amigos Adiós amigos Adiós amigos